Espectacular momento ahora el que vivimos, ahí vemos a las diferentes cabañas ya en uno de los momentos álgidos de esta feria 2018. La 38 en Arenas de Iguña, ya puedes pasar a registrar tu ganado, una de la tarde, 13 horas, actuación de cumbres, montañesas y la pasá, vista por cientos y cientos de personas en una feria sin igual, bienvenido, bienvenidas, no olvides registrarte, anotar tu presencia con tu cabaña en esta feria que alberga vacuno, bovino, caprino y caballar y que está hasta los topes en este día donde el viento ya ha cesado y donde lo estás disfrutando de lo lindo en la 38 edición.